Este viernes se realizó en el Tribunal de Angol la lectura de sentencia a la que se condenó a cinco años y un día de presidio a Juan Rodríguez Ladrón de Guevara, quien fue detenido en el mes de septiembre del año 2017 tras comprobarse que viajaría a la ciudad de Rancagua para abastecerse de droga, la que posteriormente comercializaría en la capital de Mayeco. El fiscal adjunto de Angol, Carlos Bustos, entregó detalles. El día de hoy tuvo lugar la lectura de sentencia respecto del imputado Juan Rodríguez Ladrón de Guevara, imputado que había sido llevado por la Fiscalía a juicio oral por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. El tribunal decretó que el imputado era culpable respecto de dicho delito y lo condenó a cinco años y un día de cárcel, más la pena de 20 unidades tributarias mensuales. Estos hechos se produjeron, según lo que usted mencionaba, en septiembre del año pasado. Sí, efectivamente son hechos que ocurrieron el año pasado, en el mes de septiembre, y fueron a consecuencia de una investigación que mantenía la Fiscalía Local de Angol con OS7 de Temuco, el carabinero, quienes determinaron que el día 26 de septiembre el imputado viajaría a la ciudad de Rancagua para abastecerse de droga y posteriormente trasladarla hasta la ciudad de Angol para realizar la venta a la misma. Sin embargo, fue interceptado una vez que llegó a Angol en el sector de Huequén, donde fue registrado y se le encontró la cantidad de medio kilo de pasta base. Tal y como lo indicó el persecutor, Juan Rodríguez, ladrón de Guevara, deberá, además de su condena, cancelar 20 unidades tributarias mensuales, lo que se traduce a 958.400 pesos. ¡Gracias!